Dos años y ocho meses han pasado desde el cierre de la garita del Chaparral. En ese tiempo, las pérdidas han sido cuantiosas de ambos lados de la frontera. Hasta el momento, no hay una fecha establecida para su pronta apertura. Realmente yo lo he mencionado, pero soy muy respetuosa de sus procesos. Yo ya hice la parte que me correspondía. Recordemos que a mí me correspondía tratar de limpiar esa zona, de abrirla. Yo ya hice mi parte, entonces ya no sé para cuándo. No, en realidad yo no hago la petición, eso es una cuestión de ellos. Entonces no puedo hacer peticiones por algo que no corresponde a mi gobierno. Yo solo menciono que sería positivo, pero ellos saben las razones. El representante de la Cámara de Comercio de San Isidro anticipó que hay esperanzas en que el cierre se levante en menos de un mes. Aunque el cruce de personas hacia Estados Unidos se da todos los días, el cierre de la garita del Chaparral ha sido un factor para la lenta recuperación económica en el sur de California. No, sí, por cada 10 minutos más de demora en fila nos pierden ventas. Porque San Isidro, como digo, San Isidro vivimos de las ventas de menoreo y mayoreo. La gente, son viajes no necesarias. Entonces, pues si hay mucha fila la gente dice, pues hoy no cruzo, cruzo mañana o no cruzo. Entonces, cada 10 minutos que hay de fila, pues es pérdida para nosotros. Por eso, reitero, cada día tengo juntas, llamadas, etcétera, en la agilización. Los tijuanenses son quienes más resienten esta situación. Hay quienes han tenido que recurrir a distintas estrategias para evitar las largas filas para cruzar Estados Unidos. Pues fíjese que tuve que tomar la drástica decisión de comprarme una motocicleta a mi edad para poder cruzar rápido. 70 años y tuve que comprarme una motocicleta para no tener que esperar en línea. Carro, pues también lo hacen esperar en carro, a veces hasta 3, 4 horas. Así es de que tuve la... No sé si... Fue una ilusión. Dije, voy a... Quiero cruzar a fuerza rápido, me voy a ir a comprar una motocicleta y lo hice. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo. ¡Gracias!